Siguen las medidas de protesta en diferentes escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las que hoy se realizaron asambleas. Recordemos que estudiantes están reclamando por mejoras en las viandas que suministran mejoras en cuanto a la cantidad y en cuanto también a la calidad y en contra de las pasantías no rentadas que deben realizar de manera obligatoria alumnas y alumnos de los últimos años del colegio secundario. Un informe en este caso desde el Esnaola, uno de los colegios que decidió levantar la toma. Buenas tardes, primero que nada gracias por venir. Yo soy Fede, presidente del Centro de Estudiantes del Esnaola. Bueno, primero que nada comentar que el Esnaola está tomado desde el martes. Ahora vamos a comentar un poco los motivos, el por qué llegamos a esta decisión. Y también comentar que tras una semana de tomas, tras una semana de luchas, tras una semana de estar en los medios, de estar comentando las luchas estudiantiles, hemos tomado la decisión hoy a la mañana mediante una asamblea de levantar la toma porque nosotros optamos al diálogo. Nosotros creemos que pudimos traer la discusión de la educación, que pudimos hacer que la gente esté hablando de la educación, que los medios pudieran escucharnos. Y siendo que el gobierno de la ciudad parece ser el único que no quiere dialogar y que dicen que no van a dialogar con colegios tomados, bueno, junto con varios colegios hoy decidimos levantar las tomas para que ahora sí nos den el diálogo, nos den una reunión con la ministra, que podamos un poco, bueno, plantear cuál es el modelo de educación que queremos. Así que nada, le paso la palabra a mis compañeros para comentar un poco qué es lo que estuvo pasando en la ciudad de Buenos Aires a nivel educativo. ¡Gracias!